Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Noticias S.I.N. Emisión Estelar, Binecten Comprés. Esta noche por Alicia Ortega. Las gracias por acompañarnos. Al reivindicar ante Naciones Unidas el derecho de Haití a usar las aguas del río Masacre, tal como lo que hace la República Dominicana. El primer ministro haitiano calificó este viernes el conflicto fronterizo como un malestar inútil e instó a que su nación no esté en guerra con nadie. Ariel Henry sostuvo que su gobierno prefiere el diálogo y la negociación para arreglar de forma pacífica las diferencias dentro del espectro de los acuerdos de 1929 y 2021. En República Dominicana algunos sectores proponen que el caso llegue a un arbitraje internacional. Henry consideró además que la violencia llegó a una fase crítica por lo que demandó el envío de una fuerza multinacional. En tanto, el gobierno estadounidense anunció una donación millonaria para mejorar la seguridad en Haití. Tenemos cobertura en equipo sobre el tema. Ahora, iniciamos con Wilkin de la Cruz. Pide a la comunidad internacional que actúe y que lo haga con rapidez. El líder del vecino país declaró que su pueblo no está en guerra con nadie al tiempo de describirlo como generoso y solidario que cree en el diálogo y en la posibilidad de compartir los recursos comunes con República Dominicana mediante el respeto mutuo. Haití reafirma su derecho soberano a utilizar los recursos hídricos binacionales tal como lo hace la República Dominicana y reivindica un reparto equitativo de los recursos de ese río. Durante su participación ante los líderes mundiales, Henry reiteró la solicitud de ayuda para que la policía de su país pueda hacerle frente a la inseguridad y las violaciones a los derechos humanos. Tiene que actuar con urgencia y autorizar el despliegue de una misión multidimensional que asegure la seguridad con un componente policial y militar. El primer ministro explicó que sus compatriotas se ven obligados a emigrar a otras naciones en busca de mejores condiciones de vida, por lo cual reiteró un llamado a los países amigos para que de manera urgente vayan en ayuda de Haití, pues el territorio en una parte es controlada por bandas armadas. Una vez más, ante esta tribuna, pedimos que nos ayuden a los haitianos a quedarnos en nuestra casa porque se ven obligados a tener que buscar la tranquilidad fuera, la tranquilidad que su propia tierra ya no les puede ofrecer. Enric también agregó que solo un gobierno que resulte de unas elecciones libres, democráticas y transparentes podría hacerle frente a los problemas acuciantes por lo que atraviesa ese país en la actualidad. Wilkin de la Cruz, Noticias SNN. Ante la reivindicación del gobierno haitiano de que tiene derecho a construir el canal de riego desde el río Masacre, que diversos sectores en el país exigen llevar el caso a un arbitraje internacional. Además, legisladores de la oposición adelantaron que convocarán al canciller para que explique por qué el conflicto no ha encontrado una solución. Carolina Oleaga nos cuenta más. Para algunos legisladores, la polémica por la continuación o paralización de los trabajos de construcción del canal de riego en el río Masacre, que se ejecuta en Haití, es un tema que el país deberá llevar a escenarios internacionales luego de que el gobierno haitiano hizo oficial su apoyo a la obra. En Haití no hay autoridades a las que se le pueda creer. Por lo tanto, yo creo que si una lucha sobre el asunto de las aguas, de a quién le corresponde, creo, en el mejor sano juicio, que esto debe apelarse a una corte internacional para que deriva. No estoy de acuerdo con escalar la confrontación. Pero para eso está la corte internacional y para eso está la comunidad internacional y los organismos regionales y mundiales. Vamos a la corte centroamericana. Profundicemos las relaciones. Este viernes, el senador por Elías Piña, Iván Lorenzo, adelantó que la próxima semana pedirá que el ministro de Relaciones Exteriores explique ante la Cámara Alta por qué las conversaciones entre ambas naciones no han prosperado. El gobierno tiene como el secreto mejor guardado todo lo que ha ocurrido y a lo que se ha comprometido con el gobierno haitiano. Entonces, para nosotros es importante, para tomar acciones, que el canciller nos explique a qué se comprometió el gobierno dominicano o a qué no se comprometió. Por su lado, el ministro de la Presidencia aseguró que el gobierno continuará presionando para que la construcción del canal no continúe. Hemos sido claros de que para que cualquier negociación tenga efecto, pues tiene que detenerse lo que son los trabajos. También realizar las adecuaciones adecuadas en nuestro territorio para salvaguardar la provisión de agua de nuestros agricultores. Fue el jueves cuando las autoridades haitianas confirmaron a través de su cuenta de EX su respaldo a la construcción del canal de riego en el río Masacre, donde además insistieron en que la obra debe continuar. Al cumplirse este viernes, la primera semana del cierre total de la frontera, algunos legisladores llamaron a las autoridades a flexibilizar las medidas para evitar el colapso del comercio binacional. Carolina Oleaga, Noticias S&M. Y justamente frente al apoyo del gobierno haitiano al canal en el masacre, ¿en qué instancias debe República Dominicana plantear su queja por el desvío de las aguas de ese río? Esta es la pregunta de EX la noche de hoy. Respóndanos con el hashtag Opínese y en sus comentarios, por supuesto, Max Adelante. El éxodo de nacionales haitianos hacia, pues, fuera, se ha acelerado el paso fronterizo de Tajabón, al tiempo que también se incrementa el despliegue de seguridad en la zona y la supervisión permanente de los altos mandos militares. César Montesinos con la historia. El comandante general del Ejército de la República Dominicana, el mayor general Carlos Onofre Fernández, manifestó en la zona fronteriza de Tajabón que están cumpliendo con las instrucciones del presidente Luis Abinader de mantener la frontera segura y que los militares están cumpliendo a cabalidad con esa disposición. Es mi responsabilidad de que los soldados le den fiel cumplimiento a la misión consignada en nuestra Constitución de salvaguardar nuestras fronteras y nuestro territorio y de cumplir con el mandato presidencial del cierre total de nuestras fronteras terrestres, marítimas y aéreas. También llegaron hasta el lugar donde están las tropas emplazadas frente a donde los haitianos están construyendo el canal y donde se mantiene una fuerte seguridad. Por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de los organismos que tenemos que trabajar aquí en la frontera conjuntamente con el Ejército, el Cefrón y todas las demás instituciones. ¿Van a continuar aquí los equipos blindados en la frontera? Ya esos equipos son orgánicos de esta unidad. Como parte de este vivir a diario en la frontera, también los comerciantes continúan quejándose sobre las pérdidas que han tenido en los últimos días. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Que se aperture, que haya un entendimiento entre los dos países y que se aperture el comercio. Y ya hoy tenemos 15 días sentados, comiéndonos lo poco que tenemos. Pero se llega un momento que uno se desespera prácticamente. Mientras que en el medio de todo este panorama continúa el regreso masivo de extranjeros que acompañado de sus hijos y sus ajuares continúan regresando hacia el vecino país de Haití. Desde la zona fronteriza de Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N. Tal y como le adelantamos, Estados Unidos anunció este viernes que destinará 65 millones de dólares para una misión de seguridad en Haití, la cual tendrá que ser aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Además, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken anunció sanciones a personas que apoyan la violencia de las pandillas en el vecino país. De la Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana, Celia Mendoza, con la historia desde Naciones Unidas. Estados Unidos está dispuesto a apoyar una misión multinacional de apoyo a la seguridad proporcionando una sólida asistencia financiera y logística. Tenemos la intención de trabajar con nuestro Congreso para proporcionar 100 millones de dólares en apoyo. Y nuestro Departamento de Defensa está preparado para proporcionar un apoyo sólido y habilitador, incluyendo asistencia para la planificación, apoyo de inteligencia, transporte aéreo, comunicaciones y apoyo médico. Este viernes, Estados Unidos reiteró su compromiso con la Fuerza Internacional de Seguridad para Haití, liderada por Kenia. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, afirmó que su país prevé seguir asistiendo a Haití. Nosotros tenemos que esperar la resolución del Consejo de Seguridad, porque tenemos que actuar con base en esa resolución dentro del capítulo 7, México tiene muchas restricciones para mandar fuerzas armadas. Bárcena indicó que su país ha entrenado más de 500 policías haitianos en lo que va del año. Una labor adelantada también por Estados Unidos, según explicó Blinken, que también anunció sanciones adicionales a individuos en Haití. Hoy estamos tomando medidas para imponer restricciones de visa adicionales a funcionarios haitianos actuales y anteriores que están permitiendo la violencia. También estamos anunciando 65 millones de dólares adicionales para profesionalizar aún más a la Policía Nacional de Haití y fortalecer su capacidad para desmantelar las pandillas. El secretario de Estado manifestó el apoyo a la propuesta de tres partes de Kenia, que incluye apoyo operativo a la Policía Nacional de Haití para luchar contra las pandillas, fortalecer esta institución a largo plazo y garantizar la seguridad de las instalaciones gubernamentales, así como de las vías en el país. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Retornamos al país donde diversos sectores calificaron como chantaje vulgar el llamado del organismo Amnistía Internacional para detener el racismo en contra de los descendientes de haitianos nacidos en República Dominicana. La Organización de Derechos Humanos hizo su petición al recordar que este sábado se cumplen 10 años de la controvertida sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que ordenó abrir juicios para despojar de la nacionalidad a los descendientes de extranjeros indocumentados. Latimir Núñez nos amplía la información. El informe del organismo internacional forma parte de una campaña de descrédito que desde hace tiempo tiene montada contra el país, consideró el jurista Vinicio Castillo Semán. Todo el que vive en la República Dominicana sabe que aquí no hay persecución por color de piel o raza contra nadie. Eso es una infamia contra nuestro país. El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista asegura que el informe surge como respuesta a la posición del gobierno en torno a la crisis por la canalización de las aguas del río Masacre. La República Dominicana no se puede dejar humillar de Haití ni puede dejar que les roben el río Dajabón porque es masacre solo en apenas 4 kilómetros en su territorio. Sobre el tema también habló William Charpentier, coordinador de la Mesa para las Migraciones y los Refugiados, quien rechaza que la República Dominicana tenga en su ordenamiento jurídico leyes con componentes raciales. Hay comportamiento de funcionarios, de personas, incluso hay un ambiente, incluso el mismo discurso de odio hace que uno pensar que hay prácticas racistas, pero no hay políticas racistas, no hay cosas diferentes. Sin embargo, Charpentier dijo que en los últimos años ha incrementado el comportamiento racial de sectores contra los haitianos. En un urbanismo del Estado, tú estás trabajando como secretaria, yo creo las condiciones para que tú te sientes mal, pero la ley no te está diciendo que haga eso. Será este sábado que entrará a su primera década de vigencia la polémica sentencia 168.13 emitida por el Tribunal Constitucional que establece que los hijos de indocumentados nacidos en el país no son dominicanos. Rimer Ruñez, Noticias S.I.N. esta noche. ¿Y qué le dice usted a Amnistía Internacional que le pide al país parar el trato racista a los descendientes de haitianos nacidos en el país? Tendremos las respuestas más adelante en tus 15 segundos. Mientras, se entregó a las autoridades uno de los presuntos miembros de la banda que provocó la muerte a puñaladas de dos vigilantes durante un atraco en un supermercado en Villa Mella. Gregorio Guevara Hernández, quien quedó captado en videos de vigilancia, de cámaras de vigilancia, más bien, buscado en atención a orden de arresto. De forma paralela, agentes policiales allanaron la vivienda del hombre y otra casa en el barrio El Almendro de Villa Mella. Reciben al señor, vamos a iniciar un proceso investigativo en base a las informaciones que tenemos, siempre respetando el debido proceso. La entrega de Guevara Hernández fue realizada a través de varios abogados a tan solo cinco horas de haberse emitido un comunicado de prensa en la policía, pues, luego de identificarlo. En otro caso que conmocionó a la opinión pública, una persona fue detenida como parte de las investigaciones por la muerte de un hombre que intentó impedir un robo a una joyería en Santiago. Más adelante tendremos la historia. Cuando ya se ha leído cerca de la mitad del expediente acusatorio contra el ex procurador Yanaline Rodríguez y demás implicados en la operación Medusa, la directora de persecución pidió este viernes al tribunal que lleva el juicio preliminar agilizar las audiencias y evitar la lectura de las 12.000 páginas. Donde, me excusan los distinguidos colegas, se viene a dormir y a cumplir un ritual que no tiene nada que ver con tutela efectiva del debido proceso. Algunos de los abogados de la defensa insisten en que sea dada, leída más bien, cada una de las páginas. www.noticias.syn.com es el acceso directo a nuestro periódico digital es el más completo.